¿Qué es la educación intercultural en el nivel superior? Que me parece que es interesante pensarlo en términos de lo que está pasando en Latinoamérica, tanto en las posiciones que queremos avanzar hacia algo diferente y con lo que pasó en Bolivia. Bueno, feliz de estar aquí y poder hablar contigo realmente. Huracán es, nosotros diríamos, una universidad joven, acabamos de cumplir 25 años el 30 de octubre y fue fundada por líderes y lideresas de las dos regiones autónomas. Nicaragua cuenta con un proceso autonómico que cubre el 52% de su territorio nacional y es donde vive la mayor cantidad de pueblos indígenas y afrodescendientes. Eso nos ha dado la posibilidad a nosotros de, en base a la ley que plantea que toda la organización del territorio debe responder a nuestra necesidad, a nuestra realidad, a nuestra cultura, nuestras lenguas son oficiales, los territorios son de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, en base a eso, los líderes dijeron que tendrían que abrir una universidad que respondiera a esa realidad. Así que, para nosotros es fundamental la participación de la comunidad en la decisión de quienes entran a la universidad desde las comunidades más alejadas. ¿En qué sentido? Las comunidades más alejadas no tienen secundarias, entonces tenemos un programa emblemático que es como la escuela de liderazgo, donde jóvenes entre 16 y 20 años entran a la universidad. Pero para eso hay un proceso comunitario entre todos y deciden quiénes son los jóvenes que nos van a entregar para la formación. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos, pero además un proceso de acompañamiento a todas las comunidades, a toda la región autónoma. Eso quiere decir que para llegar ahí tuvimos que abrir seis institutos y centros de investigación que acompañan las diferentes áreas del conocimiento.